Nosotros en el estudio nos alegra muchísimo tener la presencia acá de Ibrahim León Milanes, presidente municipal de la Cliffing en Bayamo, así como Leticia Iglesias Caro, presidenta de la ANSI, también en Bayamo, y Daniel Isaac, presidente municipal de la ANSOC en Bayamo. Bienvenidos, buenas tardes, y qué bueno tener la oportunidad de conocer información de primera mano qué ha estado sucediendo en esta jornada de equiparación de oportunidades en el año 2022. Leticia, las damas primero, siempre. Buenas tardes, como tú acabas de mencionar, sí, desde el domingo 27 se están haciendo varias actividades en el municipio, ya sea en consejos populares, tanto como la inauguración de esta semana que se hizo el lunes en el parquecito de La Oya, donde tuvimos una buena representación de los organismos que nos apoyan como Cultura, el INDER, Educación, Salud Pública, Salud, y también queremos felicitar a Salud que mañana está cumpliendo también su aniversario. Claro, es el día de la medicina latinoamericana, este 3 de diciembre. Entonces, las actividades han sido muchas, muchas. Hemos tenido matutinos especiales, hemos tenido actividades por consejo, actividades culturales, deportivas, recreativas en los consejos. Ahora, Leticia, tú me comentabas algo ahorita, y yo quiero que lo hagas también aquí delante de cámara, y es que uno de los objetivos fundamentales de la jornada de equiparación de oportunidades es la equiparación y la interrelación entre las personas que integran estas asociaciones con el resto de la sociedad. Pero si no se integran también las asociaciones, pues ese debe ser el primer paso, y tú me hablabas de esto ahorita. Sí, cómo no, Junel. El objetivo, a ver, el objetivo esencial de las asociaciones es la rehabilitación de las personas, ¿ves? En situación de discapacidad. Sí, pero si las tres asociaciones no nos unimos, ¿viste? Estamos unidas porque, en definitiva, el gobierno es el mismo, el municipio es el mismo, los asociados tienen diferentes características, pero hay que estar unidos, porque si no nos incluimos nosotros como asociación, ¿cómo nos va a incluir el resto? Es lo que te decía. Y para lograr esta inclusión, debemos incluirnos nosotros también. ¿Cómo lo ha hecho entonces la ANSOC en Bayamo en esta semana de equiparación de oportunidades, Isaac? Bueno, nos hemos integrado como tal en las mismas actividades que hemos programado. Nos unimos, programamos encuentros en los cuales haya participación activa de nuestros asociados. Nuestros asociados han participado con sketch teatrales, canciones, con poemas. Ya de ahí se ve, por decir, la inclusión entre nosotros como tal y la visibilidad para la sociedad como tal. Oye, yo tengo que decir que Isaac, hasta hace muy poco, fue compañero nuestro de trabajo, especialista de escenografía. Este diseño de escenografía que tiene la revista Frecuencia 12, tiene mucho que ver con este hombre que estamos viendo en cámara ahora y que desde hace algún tiempo, pues, se desempeña como presidente de la ANSOC en el municipio de Bayamo. Así que, Isaac, a mí me ha alegrado muchísimo tenerte otra vez acá en el estudio donde tanto tiempo le dedicaste a la escenografía del noticiero, que si la escenografía de Frecuencia 12. Los musicales. Los musicales, que si las luces, que si me acompañan o no, que si apareció la pintura para el backing. Y ahora saliste de ese mundo para estar acá en otro tipo de diseño, diseño de vida. De vida, de hacer proyectos con personas que tienen necesidad de sentir, de necesidad de desarrollar emprendimientos. Y lo estamos logrando. Poco a poco lo estamos logrando. Oye, Ibrahim, ¿por qué el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? ¿Es así? ¿Lo dije bien? Sí. ¿Es así? En situación de discapacidad. En situación de discapacidad. Bien, buenas tardes, Yunel y a todos los televidentes. Efectivamente, mira, en 1992, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se determinó que el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. Y se determinó, para promover, un objetivo fundamental es promover los derechos de este tipo de personas, de acuerdo a las características que tenemos, ¿no? Y de patologías, de diferentes patologías. Primero, promover los derechos. Y segundo, lograr un nivel de participación social mayor desde el punto de vista político, cultural, económico. Pero además de eso, también se logra con ello una inclusión social en la educación, en el empleo. O sea, que esto promueve también la 90, la resolución 90-40, esa 47-3 de las Naciones Unidas, promueve la 90-40 del Consejo de Ministros aquí en Cuba. Y también se planifica, esta es la número 12 de la jornada de equiparación, para promover como objetivo fundamental todos los derechos que tenemos mediante nuestros estatutos, mediante nuestros programas de trabajo y los organismos de apoyo por la 90-40 en el Consejo de Ministros que nos apoyan en todo esto que te explicaba. Por eso, ese día, el día 3, fue nombrado el Día Internacional. Mañana, estamos invitando a festejar a todos nuestros asociados, a todas las personas en situación de discapacidad, sean o no sean asociados. Y, bueno, pasarla bien, felicitar a los compañeros de salud, por su día, que van a tener un nivel de participación. Vamos a entregarles regalos. Ellos nos van a entregar regalos nosotros. Esperamos que... Va a ser un encuentro mutuo entre salud pública y las asociaciones. Eso va a ser muy bonito. Esperamos la participación de todas estas personas. ¿Dónde van a ser estas actividades, Ibrahim? Primero vamos a poner una ofrenda floral a Céspedes en el parque... En la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución. De ahí vamos a ir caminando por Mármola hasta el Parque de la Emoblación, allí en la avenida. Y allí va a ser toda la actividad política, cultural. Y van a participar en el Centro Provincial del Libro. Va a haber mago, aficionado de cultura, aficionado de nosotros, de las asociaciones. Esperamos que eso sea una cosa muy bella. Qué bueno. Gracias Ibrahim, gracias también a Leticia por haber estado con nosotros, a Isaac. Y desearles que mañana todas estas actividades salgan como la tienen prevista. Y saben además que las puertas de nuestro programa están abiertas también para la ANSI, la Cliffing y la ANSOC, para que vengan a dar a conocer sus actividades y para hablar también de... Creo que es un tema pendiente todavía del que tenemos que seguir hablando de las oportunidades para las personas en situación de discapacidad y de ir logrando también una mayor sensibilidad del resto de las personas de nuestra sociedad. Es un camino que está largo todavía. Sí, es un camino largo. Cuba es de los países defensores a la vanguardia en este sentido y se ha ganado muchísimo. Pero ese nivel de concientización todavía tiene que ser mayor. Cuba es firmante ante la Convención de los Derechos Humanos y se están haciendo muchas cosas. Falta mucho todavía por hacer por la parte de la sociedad convencional. Pero sí, yo pienso que sí se va a lograr. Claro que sí. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en la revista. Voy con los saludos y...